Bueno, lo primero que quiero decir para los usuarios de Fórmula TV es que sepáis lo maja que es Berta, cómo ha gestionado esta entrevista, cómo se lo ha currado, que ya tenía ganas de hablar con vosotros, ¿o no, Berta? Sí, tenía ganas, pero te lo agradezco. Pero eso es lo normal, ¿no? Que agilicemos un poco si podemos. Claro, no, no, yo encantada. Berta. Me alegro que estéis contentos. Berta Collado comenzó su andadura en las televisiones generalistas en Maracaná 06. Todo que están un poco cansadas ya de vuestros chistes machistas y a más de uno y no quiero mirar a nadie. A lo mejor hay que pulirle un poquito. Pero su gran salto lo dio en 2007, cuando se incorporó a Sé lo que hicisteis. ¿Alberta, cómo estás? Buenísima de Majederme. Recordamos con ella esta etapa. ¿Eran ciertos los rumores de la mala relación que había entre las chicas? En Sé lo que hicisteis cada una tenía un papel y nadie quería quitar el papel a nadie. Lo que pasa es que es esto, nos encanta lo Falcon Crest y es así. O sea, y metes a cuatro chicas en un plato y dices, ah, seguro que se llevan a matar. Va por todos vosotros. ¿Cómo viví el final? Chicos, que os quiero a todos y que lo poco o lo mucho que soy es gracias a este programa. Qué pena, ¿no? Mira, al final voy a llorar. ¿Por qué no acaba de despegar la carrera de Patricia Conde fuera de la cadena? Hombre, a ver, Patricia tiene un personaje muy, muy, muy marcado. Muy marcado. Y nos ha marcado a todos en la cabeza y en el corazón durante cinco años. Porque era muy marcado. Entonces sí que es verdad que a lo mejor muchas veces la ves y dices, pero ¿dónde está la anterior? Ahora está por las mañanas con Mariló Montero y fue su profesora. Ella dice que era rígida. Además le aconsejó introducirse en el mundo de informativos. Y tengo un punto que me apetece mucho también, algo más serio a veces. Informativos no lo descarto, lo que pasa es que lo veo un poco complicado. Porque yo siempre pienso en Maxine Huerta. Maxine empezó informativos y ahora es entretenimiento. Pero alguien que haya hecho entretenimiento y luego informativos, no sé si existe alguien en España. ¿Cómo valora las críticas que recibe Mariló? Es muy musa, porque ella ha nacido con eso. Entonces ella, haga lo que haga, va a tener una lupa puesta. Que para unas cosas está muy bien, pero para otras a veces me imagino que cansará. Berta ha dado el salto al prime time de la uno de la mano de Moreno, pero ha recibido muchas críticas. Yo lo mido desde la distancia, flipando. Diciendo, de verdad, ¿es tan importante? ¿Generamos tantos titulares? Pues no, ¿sabes? Me quedo así, incrédula. Hay algunas que hacen daño, pero porque ya van muy directo a algo personal y porque sobre todo la gente que lo dice no tiene ni idea de la situación, ¿no? De cómo estás haciendo tu trabajo. Además, nos confiesa que hay de cierto y de mentira en los titulares sobre su relación con Moreno, que le gustaría participar como actriz en alguna comedia y hablamos de Carmen Lomana. Sí, porque ella la imitaba. Porque me parece muy bad que no hayáis contado conmigo para este programa. Comienza la entrevista de Fórmula TV. Empecé en una cadena local que se llamaba .tv, bueno, .tv, Onda 6, que luego pasó a .tv haciendo un programa de videojuegos. Y luego, enseguida, después de hacer estos programas de videojuegos, donde la gente se pensaba que sabía mucho de videojuegos, que al principio no tenía ni idea, luego ya aprendí, pues me surgió la oportunidad de hacer la primera cosa que hice a nivel nacional, que era Maracaná, que era fútbol. Era, bueno, ya sabéis más o menos, era el equipo del antiguo carrusel deportivo, Paquito González, que le adoro, que fue un poco mi padrino televisivo, que a él no le gusta que yo lo diga, pero es así. Y a partir de ahí empezó todo, sí. Además, a ti luego pasaste a ser lo que hicisteis, que esa fue la etapa en la que te conocimos muchísimo todos, tu gran salto, y ahí empezaste también en política y deportes. ¿Cómo fue esa etapa luego de pronto, la transición, a abarcar temas más sociales desde sociedad, e incluso llegar a imitar a Carmen Lomán, a Mercedes Milá? Es que, claro, la evolución de ese programa ha sido tan brutal, que de repente, yo entré en un principio para hacer reportajes de fútbol y políticos, que a mí me encantaban. Fútbol era más complicado, pero a los políticos me encantaban. Pero, claro, el programa se iba reinventando poco a poco, y yo siempre digo que es que ahí nos sacaron lo mejor de cada uno, porque yo en mi vida había pensado, yo había hecho un curso, un año de interpretación, pero yo en mi vida había pensado que por el camino que iba, de repente nos iban a sacar sobre todo esa comedia, que no es que te la saquen, la tienes que tener, pero es lo que hay. Entonces, para mí es el cóctel Molotov, pero el mejor del mundo, porque no me podía aburrir jamás. O sea, un día de repente estaba entrevistando a, no sé, Mariano Rajoy, Zapatero, al día siguiente salía vestida de Mercedes Milá, luego por la tarde a lo mejor me hacía un sketch haciendo de mexicana, yo qué sé, era muy colorido. A mí que me gusta cambiar mucho, era muy colorido y era muy divertido. Yo lo disfrutaba mucho porque era realmente enganchante. Y luego, es verdad que detrás teníamos un rollo muy bueno, que yo siempre decía que los mejores sketches estaban detrás de las tablas, o sea, atrás, en el backstage, que no me salía. Oye, en el ámbito de la política y el deporte siempre dicen las chicas que tienen que demostrar mucho más, sobre todo cuando son guapas y sobre todo cuando tenemos aquí a una de las mujeres más guapas del mundo por FHM, que lo sepáis. ¿Es verdad que tienes que demostrar más? ¿Que tú sientes que no se os valora de la misma forma que a un chico? Es que depende, pero yo creo que eso es en general, que en general, ahora mismo, la situación ya se sabe estadísticamente que las mujeres incluso cobran menos teniendo el mismo puesto de trabajo que un hombre. Entonces, depende. Yo no creo que haya... Hay que demostrar siempre, partiendo de esa base. Pero yo creo que la gente, a lo mejor, tiene al principio ciertos prejuicios. No es que piensen de entrada, pues bueno, como es una chica y es rubia, pues igual no. No, pero tiene ciertos prejuicios, sobre todo, porque hacíamos... Muchas veces había que ser como muy valiente para meterte en ciertos fregaos. Entonces, de entrada, alguien femenino, pues como que parece que no va a tener el mismo efecto que alguien masculino. Claro, el camino se demuestra al final andando. Yo me quedaba a gusto cada vez que terminaba porque cualquier cosa que me pedían que hiciera la hacía y aparte ponía el 100%. Ha habido alguien, a lo mejor, o algún encontronazo así más de... Ah, mira, una chica. Ay, me vas a preguntar... ¿Con quién te ha pasado eso? Confiésanoslo. Es que no recuerdo a nadie en concreto, pero sí que a lo mejor recuerdo para ciertas preguntas, alguna mirada así como de... Luego es verdad que también dicen, bueno, siendo chicas más fácil. Depende. Depende de los temas, depende a quién tengas delante, depende de cómo se tomen tu trabajo, depende de un montón de cosas, pero para eso está la persona, al final, independientemente que sea chico o chica, para demostrar que no es así. Entonces, bueno... Marilo Montero había dicho una vez que te veían en el mundo de los informativos. ¿Tú ahí has tenido dudas alguna vez o has tenido claro que no querías formar parte de informativos? No, la verdad es que el camino me ha llevado a esto, pero yo nunca... Yo tenía claro que quería comunicar, que me gustaba interpretar, tenía claro el mundo donde quería estar y trabajar, pero no tenía definido, venga, pues yo quiero hacer entretenimiento. Bueno, no, pues ahora voy a hacer... Yo hice periodismo también y tengo un punto que me apetece mucho también, algo más serio a veces. Informativos no lo descarto, lo que pasa es que lo veo un poco complicado, porque yo siempre pienso en Maxine Huerta, Maxine empezó informativos y ahora es entretenimiento, pero alguien que haya hecho entretenimiento y luego informativos... No sé si existe alguien en España, si existe, recuérdamelo. Bueno, Pedro Piqueras hizo al principio un programa de la mañana, pero también era otro tipo de registro, era otra época también, que igual no era un programa como el que te encuentras ahora, que cómo te sientes ahora trabajando con la que fue tu profe, que además dices que es dura, era dura de profe, ¿no? No, bueno, dura. Yo dije rígida en el sentido de que es una persona que no pierde el tiempo, ella tenía muy claro lo que tenía que mostrarnos, sabe mucho, ha sido docente, y entonces decía, pues venga, ahora esto y lo otro y lo otro. A mí me gusta más la gente así, que no que la gente da muchas vueltas también, pero bueno, hay de todo. Y como... ¿qué me has preguntado? Sí, ¿cómo es ahora trabajar con la que ha sido tu profe? Nada, pues bien, porque además, bueno, yo ya nos habíamos encontrado en alguna ocasión y Mariló es una persona que tiene mucho sentido del humor y el trabajo es fácil, a mí la parte de espectáculos me gusta mucho y ya no nos acordamos de cuando fue mi profesora, ahora somos como hermanas ya. Hay mucha gente que critica a Mariló, las marilodaladas o como se diga. ¿Qué piensas tú? Que igual lo hacen por ser mujer, porque luego con Pablo Motos también ha hecho alguna cagadilla últimamente en su programa y no tiene tanta repercusión. ¿Cómo lo valoras tú esto? ¿Crees que es justa la gente? Hombre, la gente, somos injustos por naturaleza, sobre todo en el mundo redes sociales y eso nos pasa a todos, que antes de ver algo ya lo estamos criticando, porque si no lo criticas, pues no hay tanto movimiento, lo bueno a veces aburre, ¿no? Y decir que todo es maravilloso es muy aburrido, entonces se empieza así. Pero yo creo que hay gente que tiene ese imán, ¿no? No es una cuestión creo que de por qué sea mujer u hombre Pablo Motos o al revés, sino que tiene ese poder de atracción de que la gente lo mira con lupa todo lo que dice y está ahí sacando lo más mínimo porque fallos y errores y meteduras de pata tenemos todos. Pero yo creo que es porque ella, yo por eso digo que es muy musa, porque ella ha nacido con eso. Entonces ella, haga lo que haga, va a tener una lupa puesta, que para unas cosas está muy bien, pero para otras a veces pues me imagino que cansará. Yo creo que, pues no lo sé, yo siempre le digo que se tiene que abrir una cuenta de Twitter para verlo ahí en primera persona. Y Verda, tú que antes trabajabas ironizando, haciendo bromas, sacando la crítica de programas como el de la mañana, ahora de pronto trabajar en uno, ¿te daré miedo que surgiese un programa que hiciese lo que hiciste? No, a mí no, a mí sinceramente no, pero porque yo me río mucho y me río mucho de mí misma también y para mí el sentido del humor es lo primero, es fundamental, entonces lo entendería perfectamente. Si aquí cada uno tenemos, esto todo al final todo cambia, son trabajos, no hay que darle mayor importancia. Es verdad que en nuestra época decía lo que hiciste y sabía gente que se lo tomaba un poco a pecho, pero no deja de ser un trabajo y ni estamos enfadados con nadie, ni ellos con nosotros, ni los directivos se pelean, ni la cadena está en contra de la otra, ni la otra en contra de nosotros. Simplemente es un guión y es ficción, aunque sea programa, no deja de ser ficción. Si hubiera ahora un programa de estos que dieran zas, entendería perfectamente que nos sacaran, yo me lo tomaría con cariño, hombre, a no ser que vaya, hay cosas como los insultos que ahí ya no entramos, pero dentro de lo moderado a mí me parecería bien, no hay ningún problema. Hay un programa que hace un poco lo que hacéis vosotros, el zapeo, zapeando. A ti, así como a Miki Nadal, si le hemos visto participar después y a Cristina Pedroche, ¿no hubo posibilidades de que tú continuases en esa etapa? ¿No hubo negociaciones? ¿Cómo se gestó todo eso? ¿Para zapeando? Para zapeando. No, en realidad, bueno, ellos están ahí, lógicamente, y siguieron ahí, luego hubo gente que ya tiró por otros derroteros, pero no es por nada en concreto, sino que te surgen otros proyectos, y al final, pues oye, los que están ahí, genial, yo ahora mismo estoy aquí, venía de Mediaset, de todo va bien, Patricia pasó a Mediaset, pero yo creo que es lo que te decía antes, que siendo nosotros tan de la sexta, parece como que se están saliendo de la sexta, no puede ser. Claro, estuvimos cinco años, entonces parece como que tenemos todavía ahí una unión, pero esto, la vida da un mogollón de vueltas, de repente puede salir, volver, no fue por nada en concreto, fue por otro tipo de proyectos diferentes. Los fans de Sé lo que hicisteis, entre los que me incluyo, éramos muy seguidores del programa, y sientes que igual, cuando habéis pasado de cadena a Mediaset, ellos no han entendido que era un guión, y has visto muchas críticas por ese hecho de pasarte de una cadena a otra, o...? Ellos te refieres al público. Al público. Depende, no, hombre, siempre habrá gente más purista, ¿no?, que además eso también es bueno, porque lleva Sé lo que hicisteis en el alma, y al final termina por formar parte de eso, se cree absolutamente todo, y entonces esa pequeña lucha que había, que era todo, pues eso, una ficción, entre comillas, la lleva muy adentro. Pero no, yo creo que la gente es inteligente y que la gente entiende que esto es trabajo, que al final vivimos de esto, trabajamos en esto, un día tienes que ponerte una peluca, y otro día igual hacer un informativo, y las cadenas van cambiando también. O sea... Vamos quedando a oscuras, ¿verdad? Estamos muy románticos, ¿no te parece, Javier? No, es un momento muy romántico, y por eso voy a aprovecharte para enseñar una cosa. A ver. Ya verás, yo fui de público un día al ser lo que hicisteis. Sí, y justo ese día me pillaron para hacer de figurante. No. Y fue con Berta Collado, que era... ¿Y lo estabas presentando? Lo estabas presentando, era un... ¡Ay, qué rubia, qué maravilla, qué jodos! Era... Va a morir, no puede haber más cadenas, ya no hay hueco para todos. Primero había dos canales. Después llegaron las privadas. Ahí llegan las privadas, ya estaban algo apretaditos, pero bueno, dicen, se puede vivir. Pues estos que estábamos, que ya estábamos justicos, ¿te das cuenta? Y ahí salgo yo, Berta. Pero lo que quiero contar es que después de ese programa, mientras que todos se iban corriendo, Berta se quedaba con el público. Ah, sí. Se quedaba con el público. Eso... Hay muchas famosas que se las critican por tener mucho ego. ¿Tú te has encontrado con muchas famosas que tengan ego y famosos que tengan ego? Sí, en esta profesión te encuentras de todo. Es verdad que me he encontrado con mejor gente buena que gente un poco así, diva y con ego. Pero claro que hay, claro que hay muy los focos hacia mi persona y muy estoy por encima del bien y del mal y soy muy sexy, atravieso el mar, ¿no? Hago así, ¿no? Pero yo, sinceramente, me encuentro más del otro porque al final somos unos currantes y ya está. Y la gente es bastante más normal. Lo que pasa es que, claro, todo lo que sale de la pantalla pequeña parece que es súper glamuroso, que es maravilloso, que nos lo pasamos genial, que no tenemos problemas, que... Pero luego es duro. O sea, luego entre cajas, pues dicen, madre mía, y que nos vean así sentados en un altavoz sin beber una botella de agua en 10 horas, con un taconazo que me duele los pies. No, me he encontrado más gente del otro. Nos decía Dani Mateo que él se sentía que igual se habían pasado, o se habéis pasado el programa en general con Jorge Javier Vázquez. Y dice, hubo un momento en el que ya perdimos la gracia y ya entramos en el terreno de la pelea que ni siquiera sabíamos nosotros por qué estábamos ahí. Y dice, que luego se le encontró con el tiempo, que yo no me digas nada, y que dice, oye, pues te pido perdón. ¿Tú sientes que con algún famoso también os habéis pasado? Y dices, mierda, con este nos pasamos demasiado. A ver que yo recuerde, porque, claro, muchas veces el programa iba todo guión, todo guión, y muchas frases de Ángel, que era un poco el más cañero, yo ni me daba cuenta. Con Jorge te dijo Dani, que además, por cierto, vamos, le voy a mandar un beso desde aquí, porque me parece un tío, no voy a decir el taco, y muy buen compañero, y súper generoso, y eso se agradece un montón. Mira, ya está, más fácil. Todo el que se haya sentido ofendido, de verdad, pues disculpas de todo el equipo. Hola, ya me pongo yo aquí de portavoz. Y, verdad, tú fuiste justo las últimas semanas a grabar Involución, creo que era, y fue justo el final de ese lo que hicisteis. Lo veíais venir, no te lo esperaste que fuese así de radical. Hombre, podíamos intuir que ya no quedaba tanto, ¿no? Porque el programa había sufrido un desgaste, llevábamos mucho tiempo en Antena, los programas no son eternos, me hubiera encantado que fuese eterno, pero es imposible. Lo podíamos intuir, pero en el momento en que te dicen esto, al final, por mucho que lo tengas en la cabeza, sigue siendo un shock. Y, claro, yo recuerdo que yo estaba en Antena 3, y yo tenía que volver a incorporarme, creo que un lunes, y me llamaron un jueves, me parece, y me dijeron que el viernes, pues no, o un miércoles, que ya no seguía. Entonces pedí, por favor, en Antena 3, fíjate, ahora fusionaos, pedí, por favor, que me dejaran salir para ir a la despedida, y yo no sé, o sea, fueron tantas emociones, y nadie de mis compañeros sabía que iba a ir, además. Tantas emociones y tantas cosas que se te pasan de repente como fotografías en la cabeza, que fue, aparte de bonito, nos dio muchísima pena, fue súper triste. Y yo creo que al final es que, aunque te digan por la mañana, oye, esto yo creo que el shock te lo llevas igual, porque de repente cambia tu vida. O sea, yo juraría que la semana siguiente llamé a producción porque no me citaban, y me dijeron, no, no, que... Entonces yo estaba diciendo, oye, ¿por qué no me recojo mi coche? Son las 9 y media, José Lu, José Lu, Berta, por favor. Uhhh, qué pena, ¿no? Mira, al final voy a llorar. Todos llegamos con ese final, pero luego pasaste a Antena 3, hiciste un programa también por la noche con Carlos Sobera, los viernes, increíbles. Al principio parecía que ibais a poder hacer Frente al de Luz, porque marcasteis un 15%, donde dices, ¿qué pasa en los viernes por la noche tú que lo has vivido ahí? ¿Qué es lo que da rabia que un programa de corazón tenga pasado, dice que uno de entretenimiento? A mí rabia no me da personalmente porque, a ver, yo me gusta el humor y me gusta el entretenimiento, entiendo que haya que haber un poco de todo. Yo personalmente, pues claro, prefiero un programa de entretenimiento, pero vamos, como espectadora también. Pero bueno, entiendo lo otro, es que a la gente parece ser que le gusta mucho. No creo que sea una cuestión de qué hay que hacer, porque la fórmula secreta no la hay. De repente llegamos con un documental de Leones y no das un duro, y de repente te hace una audiencia increíble. La verdad es que no sé lo que hay que hacer. Si lo supiéramos, barreríamos audiencias los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, todo. Nos decían nuestros usuarios, hicimos una encuesta de quién le gustaría que fuese el sustituto de Mercedes Milá y ganaste a Lujan Arguelles, ganaste a otros y te eligieron a ti. Para ganar hermano. Ah, pero yo no me había enterado de eso. Pues sí, así es. O sea, es porque es esto, ¿no? Esto es porque la imitaba. Y dirían, pues esa es la que mejor, a lo mejor puede ir por ahí, por lo menos poner la misma voz. Madre mía, palabras mayores, Mercedes Milá, por Dios, hago una reverencia. ¿Presentarías a un gran hermano? No lo sé, Javi, es que no tengo ni idea. O sea, yo ya no... yo creo que nunca me he mojado y nunca he dicho, esto no lo haría jamás. Y si lo he hecho, me retracto, pero yo creo que no, que no lo he dicho nunca. Un gran hermano. No se puede sustituir a Mercedes, no lo sé, tendría que pensarlo. ¿Podrías imitar a Mercedes? Así de pim, pam, pum. A ver, ¿cómo se llamaba su estilista? Te voy a decir, espérate, esto aquí, entre amigas y conocidas, aquí. ¡Maitechu! ¡Guapa! Me ha salido un poco Lomana también. Un poco Lomana, ahora se meten súper bien. O sea, oye, ¿alguno te ha quejado de tus invitaciones o nadie te ha dicho nada más? Ah, están encantadas. Al revés, me han dado la enhorabuena. Lomana me decía, eres mi mini yo, digo, menos mal. Claro, claro. Dice, no, no, es verdad, tal. Lomana encantada. A Mercedes creo que también en algún festival de Vitoria tal me ha dicho que lo había visto. He imitado a tanta gente que ya no sé. Pero no, 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 lo han recibido súper bien, es con cariño. ¿Cómo crees que va a quedar Lomana en Supervivientes? ¡Ay, madre mía! Tú que la has imitado tanto. Pues yo creo que tiene mucha, Carmen tiene mucha fuerza mental. Y para ese programa yo creo que aparte de tu forma física, está todo aquí. Y yo creo que Carmen tiene bastante power mentalmente. Entonces puede ser una de las que den grandes sorpresas. Al principio la vemos así, súper mona, súper glamurosa, igual un poco débil. Pero me da a mí que no, que se va a ir cargando y vas a decir, madre mía, la Lomana puede llegar a ganar. Yo soy muy fan de Carmen, ¿eh? Yo no sé, no me sé todos los que han ido, pero Carmen puede estar en la final, ¿eh? Sí. Y bueno, hablando de audiencias de viernes, sábado, nos metemos en tu nueva etapa en Televisión Española, que te lanzan al prime time con alfombra roja palas. Sí. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues mira, no me da tiempo ni a pensar, porque llevamos un ritmo muy rápido y todo va como muy deprisa. Y entonces vengo corriendo por la mañana, hago mi trabajo aquí, me voy corriendo a casa, si tenemos grabación por la tarde, voy corriendo, vuelvo y estoy en una etapa de mi vida en la que no me da tiempo casi a procesar. Pero bueno, lo estoy viendo, le estoy intentando poner la mayor energía, pero como siempre hago en todo. Hay veces que estás muy cansado, porque pues dices, llevamos mucha paliza, Jota también el pobre, que creo que llega aquí a las 7 de la mañana. Pero bueno, por ejemplo, me ha permitido estar más con Jota, que le conocía de antes, pero es de esta gente que dices, me llevo como amigo, y es súper difícil tener amigos en la profesión a veces, pero me lo llevo como amigo. Ramón Arangüena, o sea, Luis Royan, estoy descubriendo una gente y un equipo que, no sé, la verdad es que nos lo hacemos fácil los unos a los otros. ¿Tú lo preferías en directo o como está siendo ahora el que has grabado? Yo siempre prefiero directo, siempre, alfombra roja, alfombra negra, alfombra verde, siempre. Me encanta la inmediatez del directo, la frescura, la espontaneidad que te puede dar un directo, incluso, bueno, y porque es lo que más he hecho al final. Entonces yo siempre prefiero directo, sí que es verdad que hay cosas de tal envergadura que es prácticamente imposible, pero a mí si me dan a elegir, yo directo. A pesar de las críticas que tenga, que al final es un programa que está dando cabida a músicos que muchos otros programas no tienen, ¿consideras que es cierto lo que dicen de los guiones? Tú que has trabajado en un programa muy novedor, como sé lo que hiciste, y que dicen, ¿esto recuerda a los 90 más que a la etapa actual? Claro, yo es que los 90, la verdad es que yo creo que al final cada uno imprime un poco lo suyo, dentro de que estamos muy ceñidos a un guión, eso es verdad, porque es que si no, pues es que hay que cerrar de alguna manera las cosas. ¿Que podría ser más actual? Sí, podría ser más actual, lo que pasa es que luego también ahí tú tiras un poco de también como eres tú. Yo creo que es una fórmula que ha funcionado mucho, que tampoco es como para que ahora hagamos gags y seamos nosotros los más divertidos del lugar, y simplemente ejecutamos para además un tipo de público que tiene muy claro que lo que quiere es una presentación muy blanca y muy normal de el siguiente artista, y no hay más, porque hay un char también que los sábados por la noche quiere eso, y lo que quiere ver es precisamente lo que tú has dicho, nosotros somos los menos importantes, actuaciones musicales, sketches que te gusten más o menos, yo que sé, malabares, de todo, funambulistas, caballos, o sea, hay gente que quiere eso, y al final, claro, como yo no, a mí me encantaría dirigir mis propios programas, pero como es imposible, pues vamos, ejecutamos, y ya ni pensamos en si esto nos recuerda más a los 90 o nos recuerda más al 2015. ¿Y cómo afrontas tú las críticas? Que por ejemplo, pues se hable de, oye, ¿cómo se puede gastar tanto dinero en una cadena pública en un programa de este estilo? ¿O cómo se pueden repetir sketches de otros años? La verdad, yo es que creo que es eso lo que hablábamos antes, que somos muy de criticar antes de ver, y luego ya después, y yo lo respeto todo, o sea, está clarísimo que hay gente que le gusta, que no, los que estamos en redes sociales activos, hacemos mucho ruido, y el ruido lo que mola es, pues eso, decir un poco lo malo, lo del tema del dinero, claro, es que ahí yo estoy muy perdida, porque bueno, pues es que yo, a mí simplemente me contratan para presentar, y es lo que intento hacer lo mejor posible, dentro de que además también yo cada trabajo que hago lo quiero disfrutar. Y lo otro, pues mira, la historia de esto es que al final luego pasan dos días, y ha salido otra noticia, nadie se acuerda, no sé, yo creo que se le da demasiada importancia a las cosas nuevas que van apareciendo, a ciertos formatos o de repente, o incluso a noticias de todo tipo, le damos mucha importancia a todo el foco ahí, y luego todo se dispersa porque nada es tan importante, o sea, ni que un formato recuerde a los 90, si es así, ni que un presentador esté haciendo un formato o esté haciendo otro, porque somos currantes de esto, o sea, somos mecánicos y ejecutamos, y yo qué sé, si alguien se lo quiere llevar al terreno personal, ya, a mí no, las críticas en realidad las intento llevar lo mejor posible, hay algunas que hacen daño, pero porque ya van muy directo a algo personal, y porque sobre todo la gente que lo dice no tiene ni idea de la situación, de cómo estás haciendo tu trabajo, pero lo demás lo entiendo, lo entiendo que haya de todo, claro, pues habrá de todo siempre, además, este en concreto es que ha estado muy en el foco, muy en el disparadero. ¿Habrías estado en el disparadero, no sé lo que hiciste, si estuviese ahora? ¿Crees que le habría dado tanta calle? Sí. ¿Le habría molestado? ¿Se lo que hicisteis esto? Hombre, claro, y todo, no sé lo que hicisteis de cabida a todo, sí. Y ya para ir acabando con la etapa de esta de Alfombra Roja, de los titulares que hablábamos hace poco salió incluso uno que hablaba de que había habido una mala relación en un programa contigo con Morena, no sé si lo viste, ¿qué hay de cierto o de mentira en todo eso? Que se le da mucha importancia, eso es lo que se me pasa por la cabeza, que estamos haciendo un trabajo súper sencillo y súper normal, quiere decir que es levantarte, ir a trabajar y volver a tu casa, intentar poner todo lo mejor de cada uno, y que salen cosas que no sabes de dónde salen y que es lo que te toca porque es la cara B del personaje público. No le puedes dar más importancia porque entonces yo creo que te volverías loco y cada día a lo mejor si surge cualquier historia, si toda la energía la llevas ahí, no se aguanta. Quiero decir, es que al final nos tenemos que hacer como una especie de caparazón a veces porque yo lo mido desde la distancia flipando, diciendo, joder, de verdad, es tan importante, generamos tantos titulares, pues no, ¿sabes? Me quedo así incrédula, pero ya está. Decían que con el cuarto programa de la alfombra de la Roja Palace y no remontaba, se iba a cancelar, ¿cómo está el ambiente dentro del equipo? ¿Se prevé que haya una cancelación? La verdad, vamos tan hasta arriba que desde luego el ambiente no, ahí estamos todos a dar el resto y cuando nos digan hasta aquí o no, pues es cuando ya de repente replantaremos cosas. ¿Tienes la sensación de que se va a acabar esta semana o crees que puede durar un poco más? Tengo ni idea, Javier. Yo creo que no, pero es una cosa ahí como que muy... porque al final luego también nosotros los que presentamos y la gente del equipo artístico luego somos los últimos que nos enteramos de todo. Que las cosas van por detrás y vamos tan hasta arriba y hay tanto interlocutor que hasta que nos llega seguro que somos los últimos, pero no pasa en este programa, es que pasa en todos. Es una intuición, no lo sé, no te sé decir. Estamos todavía... hemos terminado de grabar ya el que va esta semana, nos falta hacer el directo de las llamadas también el sábado, que entran en directo las llamadas y ahí estaremos con nuestra mejor sonrisa y sin pensar que igual el lunes nos dicen que no seguimos. Berta, ahora que estás en la mañana, ¿te molaría presentar un programa de la mañana? Cuando algún día tu profesora diga, pues me voy a tomar unas vacaciones, ¿te molaría igual incluso este verano ser tú la sustituta de Marilo Montero? Madre mía, es que estas cosas yo no me las planteo ni de broma. A mí me gusta mucho mi trabajo y me encanta hacer todos los formatos del mundo. Si ahora mismo me dices uno en concreto que haría mañana, sería uno musical con un rollo un poco más indie, pero de repente canciones en directo... A las que hay segura. Mira, me encanta, a las que hay segura me encanta, sí. Y mañana, tarde, noche, sí, es que además yo soy una inconsciente, que es lo que dice mi madre. Dice, ¿a ti todos los formatos te gustan, hija? Todas las cosas, todos los guiones, todas las obras de teatro que te llegan, todo esto, tú cuando vas a... Mira, me queda todavía radio y seguir escribiendo, o sea, me queda todo por hacer. A mí me gusta mucho este medio. Y, Berta, tú que has estado en una cadena como la sexta, que es como que ahora todo el mundo, la UPA en exceso, no sé si es merecido o no, pero la UPA muchísimo las críticas. Y luego la UPA parece que todo es crítica. ¿Has notado mucho el pase de una cadena a otra? ¿Sientes que haces y dices, joder, por qué critica a la gente tanto a la pública? Yo no he notado nada, de verdad. Yo debo ser la persona que más vive en los mundos de YUPI del mundo, porque como todo esto no me entero. No, yo es que como todo me lo tomo de forma profesional. Para mí, todos los trabajos que he tenido y todo lo que he ido haciendo, me he llevado cosas muy buenas. Entonces, para mí no hay una cadena mejor ni peor. Me alegro muchísimo de que la sexta esté ahora aquí. Tengo muchas ganas de que la UPA consiga remontar con ciertas cosas. Y si mañana estoy en Mediaset, pues estaré encantada de que se disparen los audímetros. Y no hay tanto cambio. Si es que al final, la cadena es una cosa, pero luego al final, un plato, tres personajes, y dos cámaras, y equipo técnico y equipo humano, es siempre lo mismo. O sea, no hay tanta diferencia. Berta, como actriz, ¿en qué serie te gustaría estar? Lancemos un mensaje a todos los guionistas y directivos de este país. Por favor, a los de la iglesia. Sé que has terminado ya el rodaje de Mi Gran Noche y ahí tenía que haber ido yo. No, es broma. Un beso, Alex. ¿En qué serie? En una comedia. En una comedia, sí. En una comedia. Aunque dicen que es más difícil hacer reír que llorar, en una comedia. Pues, por ejemplo, ahora mismo... Allí abajo. Allí abajo. Sí, yo creo que sí. O sea, que tú eres de las que has visto ahí abajo, ¿no? Sí, lo vi un poco por encima. No lo vi entero, ¿eh? Pero ya se ve el rollo. Y además está allí la León, que a mí me maravillan. O sea, que... Sí, una comedia. Es que ahora mismo... ¿Qué comedia más hay así? Porque, claro... La que se avecina. Ah, bueno, la que se avecina. Genial también. Es verdad, se me había olvidado. Sí, una de estas. Una comedia. Algo que sea muy, muy, muy de caricatura. Muy caricaturesco. Y ya leí hace poco un artículo en el que decías que a veces las mujeres... Eres incluso muy críticas dentro de la propia profesión, entre vosotras. A veces se hablaba de mal rollo entre Marila Montero y Ana Rosa. Luego vimos que no, que se fundieron un abrazo. ¿Tú viviste lo mismo con En sé lo que hicisteis cuando se hablaba de Berta, Pilar, hay buen rollo, Patricia Conde, qué pasa? Ya, no, la verdad es que no. Es que nosotras, es verdad, luego nos reíamos mucho porque... En sé lo que hicisteis cada una tenía un papel y nadie quería quitar el papel a nadie. Lo que pasa es que es esto, nos encanta lo Falcon Crest y es así. O sea, y metes a cuatro chicas en un plato y dices, ah, seguro que se llevan a matar, mira esta, pues seguro que la otra le da envidia, que la otra no. Al final ibas a currar y era, había muy buen rollo. Nos hemos cansado yo creo que de repetirlo todos. Seguro que si has entrevistado a más gente en sé lo que hicisteis te puede decir lo mismo. Y ahí cada una iba a hacer su trabajo, ha pasado muchísima gente por ahí, aparte Patricia Pilar y yo, luego vino Pedro Oche, Paula, Cristina Orgel y ya está. Oye, este es tu rol, haz lo mejor posible, yo por ejemplo, ¿qué te voy a decir? O sea, es que yo a Patricia la adoro y tengo muchísimo contacto con ella, con muchos más también. A lo mejor, sabes, de repente el tiempo nos lleva a otros sitios, pero yo guardo mucho cariño de todos y muy buen recuerdo de todos. Y no había... ojalá hubiera sido divertido. Le decían Dani y Elena que igual lo que creían que había fallado en la nueva etapa de Patricia era que la gente esperaba ver su parte loca y que igual no lo ha sido tanto. ¿Tú has seguido...? Bueno, yo de Pati he visto Killer, sí que vi alguno. De hecho querías ir a cantar, te oí. Bueno, es que a mí me encantaba cantar, si es que yo tenía que haber sido cantante, sí, Dios me hubiera dado una buena voz. Pues yo la vi muy loca, no lo sé. Hombre, a ver, Patricia tiene un personaje muy, muy, muy marcado, muy marcado. Y nos ha marcado a todos en la cabeza y en el corazón durante cinco años, porque era muy marcado. Entonces sí que es verdad que a lo mejor muchas veces la ves y dices, pero ¿dónde está la anterior? Lo que pasa es que yo creo que hay que quitar ya las tres y empezar a reciclar y que la gente también te vea en otros lados y no haya que pagar un impuesto porque te vean de otra manera y en otro sitio. Que por un lado lo entiendo, pero por otro hay veces dices, da igual, voy a ser toda la vida la de ser lo que hiciste y da igual lo que haga, no voy a trabajar más, porque siempre voy a ser la de ser lo que hiciste. Sí, pero yo lo agradezco por otro lado. Al menos eres la de un gran programa, un gran programa, recordad. Hombre, por favor. ¿Qué te iba a decir? En tu cara me suena. Te vimos una imitación a Paulina Rubio. Madre mía. Oye, ¿cuándo vas a participar en tu cara me suena? No sé. Pero, no sé, pero, a ver, pues también sería divertido. Me dices lo de Paulina y el otro día la entrevisté en Alfombra Roja y me hizo mucha gracia, sí, porque no la conocía y me cayó genial. No sé, tu cara me suena, a mí, o sea, me parece un formato increíble y yo me lo pasé genial, pero también pasé los mayores nervios de mi vida. O sea, ni haciendo teatro he pasado esos nervios de estar caracterizada encima en directo y tener, sobre todo, por una cosa fundamental, el baile. O sea, yo, queridos amigos de España, cada programa que haga, pedirme lo que queráis, pero si me pedís bailar yo estoy muerta. Es que no puedo, o sea, soy arrítmica, no me entra el ritmo en el cuerpo. Y por bien que bailabas con Leticia Sabater. Bueno, pero eso era de broma, o sea, pero yo, en serio, o sea, para mí bailar es un absoluto trauma, porque no, no, aparte ahí es donde me sale el sentido, el ridículo. Yo soy muy vergonzosa, pero delante de la cámara me lo quito, pero si tengo un poco de vergüenza, me da bailando. Pero bueno, tu cara me suena para cantar, también mola. ¿Cuándo voy a participar? No lo sé. ¿Y en un reality te animarías o eso Berta lo descarta? No, mira, eso sí que no. Eso descartas. ¿Ves? Te he dicho antes, no he dicho nada, creo que nunca he dicho de este agua no bebé. Lo veo súper complicado, es que no, no, no es un formato que yo me vea para participar y formar parte de cualquier reality. O sea, y de hecho, de los que hay, me muero, vamos, no, no, no. Berta, ¿cantas conmigo? ¿Qué? Algo. Ah, vale, pero te lo he dicho como muy agresiva. Uy, qué, Dios, no, acabo de decir que no, que paso vergüenza. No sé, ¿qué canción? ¿Algo? Pero ¿cuál? Es que... ¿Pero a ti te gusta cantar? A mí me gusta cantar, yo siempre canto, bailo, hago de todo. ¿Bailas? Canto fatal. ¿Bailas? Me voy, hasta luego. No. No, no sé. Luego todo mal, pero lo intento hacer. ¿Qué podemos cantar ahora, la travieta? ¿A ti te gustaba el indie, te gusta Lori Meyer? Sí, pero no me sé ninguna canción. Mi mundo, ¿qué es mi realidad? Que no. No, pues algo más reguetonero. Vamos a ver. ¿Qué canción escucha Berta Collado? Yo escucho, mira, yo escucho Betusta, escucho Nacho Vegas. Betusta son amigos, además. Fras de mí, una escena de diez mil, frases que repetí. A la deriva. No, vamos a hacer una, a ver, que estamos en, yo qué sé, un poco así... Ay, estoy escuchando tanto la de Sia últimamente también. ¿Chandelier? Vale, pues eso sí, empiezas a cantarla tú, yo te hago el baile, porque... Vale, no, una en español. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. No, este paso está guay. El paso está guay, sigue así. Yo quisiera que sepas, te lo hice aquí. Eres el sol de mi mañana, es verdad. Estamos en la mañana y me ha venido aquí un sol a ver. Ay, qué bonito, Javi. Debe decir que es una crack, es una crack. Yo lloré con el final de Se lo que hicisteis, os lo confieso. Hombre. El que me llorará con ese final es o porque no lo vio o porque es un insensible. Así te lo digo. No hay más opciones. Bueno, pues estas y otras entrevistas más, no sé si mejores, en el canal de YouTube de Fórmula TV. Un beso a todos.